Se planteó el problema del tránsito por una cuestión preocupante, especialmente para la institución, que tiene a su cargo el control del tráfico local, el tránsito y el cumplimiento de las normas. Especialmente el problema que se tiene en la intersección de la avenida Boquerón con la calle Queiroz-Candia. Y ambas son de alta velocidad, están bien pavimentadas, entonces genera un problema, dada la inconsciencia de la gente de no frenar en una intersección tan importante. La municipalidad, a través del Ejecutivo, había colocado unos reductores de velocidad, pero por lo visto no es suficiente porque siguen habiendo problemas en ese sector de la ciudad. Y la Junta decidió remitir una nota expresando esta preocupación a la Intendente Municipal, de tal manera que gestione la posibilidad de instalar otros reductores o ver mecanismos de prevención de accidentes en esa zona. Similar situación ocurre frente a urgencias, en este caso por el mal estacionamiento de vehículos, motocicletas especialmente, frente a la zona de urgencias del hospital regional, donde se tiene que tener libre para el acceso de las personas que quieran acceder al hospital y no lo puedan hacer a pie, en el caso de las ambulancias o personas que están trasladadas a través de otros vehículos que tienen que llegar hasta lo más cercano del hospital sin caminar. Y hoy se tiene esa dificultad del mal estacionamiento de las motocicletas frente al hospital. Se tiene que hacer un estricto control del área a través de la Policía Municipal de Tránsito, especialmente que tiene a su cargo el ordenamiento del estacionamiento. Por lo tanto, se va a enviar una nota de petición al Intendente Municipal para ver la manera de tener el mayor tiempo posible un agente o varios agentes de tránsito en la zona. El problema nomás es que tampoco pueden estar 24 horas y el hospital funciona 24 horas y las 24 horas la gente estaciona mal sus vehículos ahí. Por otro lado, se va a enviar una nota al Ministerio Público a ver si cae en su área de acción, a ver qué puede hacer. Lo mismo al hospital regional para que a través del funcionariado propio del hospital no pueda también coadyuvar en el tema. Y a la Policía Nacional para que procure el control también en esa zona.